Pese a la millonaria inversión que hizo el gobierno local en la modernización de la red semafórica del municipio y a la que conductores no han respetado las luces de esos elementos, omitiendo semáforos en rojo en diferentes puntos de la ciudad, autoridades de tránsito estudian la posibilidad de instalar cámaras fotomultas en la ciudad. Pero además nosotros ya estamos haciendo todas las diligencias necesarias para implementar la fiscalización electrónica en los semáforos de la ciudad, a ver si de esa forma hacemos entrar en razón a los ciudadanos para que respeten este elemento, que es un elemento que salva vidas. De acuerdo con Alberto Cotes Acosta, director de la Inspección de Tránsito, la fiscalización electrónica es un sistema más efectivo que permitirá las respectivas sanciones para los infractores de la vía. Se ha perdido esa civilidad, desafortunadamente, y hoy los ciudadanos no quieren respetar, no quieren respetar ninguna norma, no quieren respetar a nadie, no quieren respetar la autoridad, y eso genera los conflictos que se generan, y pues eso se ve, se nota más en la calle, porque es que en la calle nos encontramos todos. La tecnología moderna de las fotomultas no le permitirá al infractor evadir su inadecuado comportamiento. Unas cámaras de alta resolución, eso tiene tecnología de punta, con GPS, con sistema de Google Max para determinar exactamente el punto donde fue cometida la infracción, así que eso, la verdad, es muy difícil escaparse de una sanción por estar haciendo ese tipo de contravenciones a la norma. Luego del análisis del estudio que entreguen las autoridades municipales al Ministerio del Transporte, será esta entidad del orden nacional quien determine dónde y no instalar los dispositivos electrónicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.